Continuamos con Diego Rodríguez Caligaris, Director de Cultura de San Rafael, de la Municipalidad de San Rafael. Bueno, Diego, y se vienen actividades también para Plaza Francia, Feria de la Cultura, Casa de la Cultura, ahí hay mucho por delante, ¿no? Bueno, mañana a partir de las 18 horas en Plaza Francia hasta las 2 am del día domingo, comienza estos sábados, todos los sábados de diciembre y el primer sábado de enero, comienza lo que es la Feria de las Culturas, que es una feria de artesanos organizada por padrón de extranjeros, donde se suma Génesis Incubadora de Empresas, donde se suma también la Dirección de Cultura, es un evento cultural donde las distintas colectividades pueden proponer sus trabajos dentro del emprendedurismo, con sus proyectos, sus artesanías, y nosotros como San Rafaelinos podamos comprar aquel regalito de las fiestas a emprendedores locales. Así que nos pareció que está muy lindo la propuesta, van a estar cantando y van a estar mostrando sus distintas disciplinas artísticas de distintas colectividades, van a ver de Bolivia, van a ver de Colombia, mañana un músico, la verdad que va a estar muy lindo, pasen por la Plaza Francia a la nochecita, a encontrarnos con actividades culturales, con feria, con regalitos para regalarle a los que más queremos. Muy bien, Diego, eso sería con la Feria de las Culturas todos los sábados de diciembre, este que es el sábado de 8, el 15, el 22, el 29 y el 5 de enero. Muy bien, y respecto al tema Casa de la Cultura. Casa de la Cultura, la Casa de la Cultura es un proyectazo. La verdad que hace varios meses, a principio de año en realidad se empezó a trabajar en lo que tiene que ver con las mejoras del teatro griego, algo que no se hacía desde los años 70 cuando fue creado. El tiempo y las inclemencias climáticas fueron deteriorando la parte superior del edificio, entonces se rehicieron lo que tiene que ver con las paredes, se impermeabilizó el techo, y cuando empezamos a encontrarnos con todo lo que eran los depósitos y los espacios que se usaban con algunos fines allí arriba, pero más que nada era lo que era camarines de vendimia, nos dimos cuenta que teníamos distintos espacios que tenían que ser adaptables a la gente del hacedor cultural serrafalino. Entonces empezamos a trabajar en lo que es la Casa de la Cultura, en la planta alta del Chacho Santa Cruz, que, bueno, no vamos a adelantar mucho, pero la verdad que son muchos espacios, va a haber un espacio dedicado a las artes visuales, va a haber... Ahí va a estar muy cerquita el Parque de los Jóvenes también, o sea, va a estar dentro del... Va a estar dentro del Parque de los Jóvenes, porque el Chacho Santa Cruz está dentro del Parque de los Jóvenes. Y se viene para el Parque de los Jóvenes entonces. Exactamente, yo creo que estamos, falta muy poquito, falta tan poquito como la vendimia. Así que dentro de muy breve vamos a tener una noticia que realmente... Muy poquito de días decís. Sí, muy poquitos días. Ah, bien, bien. Por eso te digo, tan poquitos como para la vendimia departamental, en un mes y medio seguramente ya vamos a tener la noticia. Van a haber cosas muy lindas, va a haber una muestra de arte que va a estar muchísimo tiempo, porque es un... no quiero anticipar mucho todavía para que tenga su factor sorpresa, pero es algo esencial y que va a hacer a la historia de San Rafael, esa muestra, esa galería, ese espacio de arte que va a haber. También va a haber un pequeño teatrito, un espacio con un escenario bajito para que los músicos y los actores puedan realizar funciones con una capacidad de hasta 80 personas. Hay una sala de talleres que, bueno, se empezó a usar desde hace tres meses con el taller de muralismo. Y también queremos aprovechar para que ese taller de muralismo dejó obras en sus paredes. Y queremos que también eso sea una sala de muestra para que antes de comenzar un nuevo taller y que las paredes tengan que estar blancas para comenzar otro taller de muralismo, podamos mostrar a la gente ese trabajo que se hicieron en esa muestra. Esta es la sala de ensalda de la orquesta municipal, que se ha acustizado y que tiene varios instrumentos y un equipo de música, que a poquito se va agrandando eso, y que es el espacio donde ensalda nuestra orquesta, que cada vez tiene un nivel más importante y es reconocida en lugares más lejanos también. Y por último, una sala de lectura. Cada una de estas salas, de alguna manera, van a reconocer a trabajadores, hacedores de la cultura de San Rafael. Estamos pensando en esos reconocimientos que queremos hacer, pero hay dos nombres que suenan muy fuertes, que tienen que ver con grandes hacedores de la cultura sanrafalina y que fueron parte de la dirección de cultura y que nos han dejado en el último tiempo. Así que queremos hacer también un reconocimiento a ellos, pero bueno, ya con el tiempo vamos a ir contando un poquito más y vamos a ir mostrando un poco más los avances de la obra. Muy bien. Bueno, eso es lo que se viene entonces. Ahí dentro del Parque de los Jóvenes, justamente sobre la oficina de la dirección de cultura, entonces, allí en Chacho. Exactamente. Entre el escenario del Teatro Griego y la dirección de cultura, y encontrar la Casa de la Cultura para que suceda eso que todo el mundo quiere que suceda. Que sea un espacio donde se genera, sea como un caldo de cultivo de la cultura, pero que también sea un espacio de exhibición de cultura. Muy bien. Diego, te agradecemos por venir, ¿eh? No, gracias a ustedes. Con nosotros Diego Rodríguez Caligaris, director de Cultura Municipal, charlando aquí con nosotros en Otra Mirada. No, gracias a ustedes.